Hola a todos y bienvenidos a un nuevo domingo a mi canal, yo soy Irina López para los que no me conozcan y en el vídeo de hoy te traigo por fin algo que sí es verdad que desde que me mudé a Países Bajos me han preguntado bastante y es ¿cuánto cuesta vivir en Países Bajos? ¿cuánto te gastas al mes? ¿cuánto es el presupuesto que tienes para cada millón de preguntas similares? Así que hoy les voy a resolver todas esas dudas, vamos a hablar un poco de cuánto necesitas al menos estudiante vivir en Países Bajos así que vamos a ello Bueno, la primera categoría es transporte y el tema transporte lo vamos a dividir en dos partes la primera parte es transporte dentro de la ciudad, o sea, cómo me muevo yo dentro de Utrecht y qué es lo más práctico, lo más barato y lo más rápido también y luego lo que sería un poco pues moverte entre ciudades, visitar otras zonas que ahí sí que ya necesitarías un tren así que la primera opción que es moverte dentro de la ciudad, lo más práctico después de haberlo comprobado y también lo más barato es moverte en bici, absolutamente todo el mundo, todo el mundo se mueve en bici y sobre todo aunque esté nevando como hoy, la gente sigue usando la bici porque hay carriles bici está todo preparado, o sea, toda la ciudad es plana y todo está preparado para coger la bici no tienes ni una sola pendiente, porque yo no me he encontrado con ninguna por lo que es muy fácil, es muy cómodo y además te desplazas a donde tú quieras sin necesidad de estar cogiendo guaguas o hacer transbordos o cosas así porque al final con la bici tú vas al sitio que tú quieras y es mucho más rápido porque atraviesas por zonas que a lo mejor la guagua da más vueltas y tú vas directamente como mi bici, como un coche, o sea, tienes tu bici, sales a la hora que quieras, vuelves a la hora que también quieres y al final, pues miren, lo que es gasto, cuánto cuesta la bici la cogí por Swap Fits, que aquí y en muchas otras ciudades se usa muchísimo casi todo el mundo alquila en Swap Fits porque tienen la opción de que si se te rompe si se te estropea, si se te pierde, o sea, te dan soluciones para todo cualquier cosa que le pase a la bici, te lo arreglan gratis, no tienes ningún problema con eso hablando de lo que son precios, tema precios, yo ahora mismo pago 23,50 euros al mes por tener la bici y la tengo alquilada durante 6 meses realmente la tarifa es de 21,50 euros al mes, lo que pasa es que esos 2 euros de más al mes son por el alquiler de la cesta, porque yo le quise poner una cesta a la bici y allí te la ponen por 2 euros más al mes y luego tendríamos la otra opción que es la opción guagua tema de guagua, autobús o whatever para mí es bastante cara, al final tú pagas por un billete sencillo de la estación hacia mi casa de 2,90 euros 10,90 euros el viaje o sea, al final si solo te mueves una vez al día y solo coges un transporte una vez al día ya te estás gastando casi 6 euros solamente al día entonces si lo comparas es bastante caro a veces pues también tienen huelgas se puede retrasar o sea, que no te aseguras al 100% que sea lo más efectivo y que puedas llegar a tiempo al sitio que tengas que llegar o si es verdad que hablando de lo que sería la otra parte de la otra categoría dentro del transporte que sería moverte por fuera de la ciudad tienes dos opciones para que te salga un poco más barato pero si es verdad que no hay ningún plan joven o universitario o como hay en muchas ciudades tarjetas que son de... que son las object cards que son estas tarjetas tres opciones o hacerlo por la tarjeta azul con la tarjeta amarilla que ahora les explico lo que es y un billete sencillo entonces un billete sencillo te puede costar a lo mejor de Amsterdam que estamos a 30 minutos en tren te puede costar 10 euros o 10 euros 11 11 euros aproximadamente con la tarjeta azul no te hace ningún descuento pero simplemente te cuenta de dónde a dónde vas o sea, no te coges el trayecto al completo igual que en guagua que también se usan estas tarjetas no te coges el trayecto al completo solamente coge la parte que tú utilizas entonces a lo mejor no pagas los 2,90 euros de la guagua pero pagas 1,90 euros porque tú vas de aquí a aquí pero aún así el descuento no es no es tanto como para que sea rentable el tema de usar la guagua en mi opinión con respecto a la bici aún así para lo que es el tren con la tarjeta azul pues el gasto es de 10 euros con 5 10 euros más o menos de Amsterdam a Utrecht y eso por trayecto o sea, al final te gastas al día 20 euros y sin embargo en la tarjeta amarilla que sería esta de aquí es una tarjeta personal que tú la tienes personal con tu nombre y solo la puedes usar tú y en esta tarjeta la diferencia es que tú pagas un fit mensual que sería en mi caso yo lo tengo de 5 euros al mes y tengo un descuento de los fines de semana los días festivos siempre tengo el 40% de descuento del trayecto y lo que son las horas que no son horas puntas también tienes el descuento del 40% entonces durante la semana si quieres viajar a una ciudad lo mejor es que aproveches en horas que no sean puntas para que tengas ese 40% de descuento que al final del billete que les decía Amsterdam de 10 euros y algo o de 10 euros pues acabas pagando 5 euros y 5 euros y algo que al final es casi la mitad más al mes ya te compensa porque al final estás pagando 10 euros en ida y vuelta en vez de 10 euros en solo ida para que se hagan una idea pasamos a otra categoría que es lo que es el tema del alquiler que también me han preguntado ten en cuenta que el nivel de vida aquí es bastante alto por consecuencia los salarios son un poco más altos que en España pero sí es verdad que lo que es el tema de si eres estudiante eso de los salarios pues no tiene nada que ver con lo que es el mundo estudiante porque al final a no ser que trabajes y busques un trabajo aquí el alquiler varía mucho 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 dependiendo de qué tipo de casa dónde esté situada por cuánto te la alquilan que al final puede ser que para ti te parezca que mi casa esté mejor pero yo pago menos de alquiler que un simple estudio en el centro de la ciudad yo ahora mismo pago unos 410 euros de alquiler por esta habitación y por lo que sería el resto de la casa entonces yo sí es verdad que me siento bastante afortunada porque eso es un precio muy muy barato y que ya no consigues ni creo que consigas algo tan barato porque realmente los precios y lo que han pagado el resto de compañeros y el resto de gente del Erasmus de la universidad pues ha sido alrededor de entre los 500, 600 700 euros más o menos eso como también como barato estuve buscando bastantes meses te das cuenta de que eso es bastante barato y que eso lo coges con los ojos cerrados porque realmente lo normal es pagar 1000 euros por una habitación realmente es muy caro el tema de alquiler y muy difícil conseguir así que eso sí que creo que es algo que hay que tener en cuenta de cara a venir porque es muy difícil me ha costado bastante o sea yo ya se los conté en el primer vídeo del canal sobre esta experiencia Erasmus que se los dejo por aquí arriba para que lo puedan ver que para mí o sea yo conseguí alojamiento 5 días antes de venirme y fue un regalo porque no puedo estar más contenta junto al precio del alquiler quiero hablarles de lo que es el internet porque yo el internet lo pago aparte si es verdad que yo dentro del precio del alquiler algo que no suele ser muy común es tener incluido dentro de ese precio lo que es electricidad agua y gas pero yo sí que lo tuve incluido es la mejor opción y puede ser que si no tuviera eso incluido podría ser un gasto de 100 euros más al mes o algo así para el tema del internet del wifi de la casa y eso sí es verdad que somos tres viviendo aquí y son 15 euros por persona por lo que a mí me parece bastante caro simplemente por tener wifi que es lo único son 45 euros al mes simplemente por internet en una casa a mí me parece un poco caro a mí me funciona el rooming y no tienes problema no tienes que contratar otra tarifa en principio a mí no me ha hecho falta con mi compañía y viniendo desde España bueno la penúltima categoría y que también creo que es bastante interesante es el tema compra y cuánto me gasto en lo que es supermercado comer y comida al mes básicamente hay que hablar de una cosa y es que pues depende del supermercado al que vayas tienes unos precios u otros aquí cerca yo tengo un Lidl tengo un Albert Heins que es el típico supermercado de aquí que ya lo habrán visto en otros de mis vídeos lo que es hacer la compra yo la hago parte en el Lidl que en el Lidl los precios son muy parecidos o casi iguales a los mismos de España y el Albert Heins entonces yo hay cosas específicas que sí que compro en ese supermercado más grande pero en lo que es la compra en general como lo que es pavo, queso, yogures cosas así pan de molde esas cosas y que es verdad que lo más general lo suelo comprar Lidl y el precio pues es eso similar a España ejemplo en mi caso yo hago todas las comidas en casa prácticamente y a no ser que hagamos cenas o comidas específicas que preparemos entre todos y entonces vayamos a comprar específicamente para hacer esa cena lo que es el gasto que hago yo mensual ahora mismo y en estos meses anteriores ha sido de pues unos 50 euros aproximadamente y tirando por lo alto a la semana 50 euros a la semana que pueden ser unos 200 euros al mes más o menos aproximadamente siempre varía de pues qué tipos de comidas para cuánto te dura la comida según cómo te organizes yo por ejemplo me organizo un planning semanal entonces voy a comprar semanalmente y yo me hago el planning de las comidas almuerzo cena y cosas así que necesito 50 euros 40-50 euros es lo que gasto al mes en comida y cereales en general pues de la marca Kellogg's por ejemplo tenemos ahí 4 euros aproximadamente estos 4.79 los Chocapix al 3.59 lo que son estas cosas así como por ejemplo rocilla nutella y el bote grande un pack de Actimel por ejemplo café los productos de aseo y belleza que son las cosas más caras que yo encuentro más caras las pastas de dientes son horriblemente caras el ocio depende mucho de la persona y depende mucho de lo que te guste pero vamos a hablar de las cosas típicas y básicas como por ejemplo cuánto cuesta ir a tomarte un café cuánto sale X cosas a pesar yo si es verdad que lo que es almuerzos y comida afuera no suelo hacer sales te tomas un chocolate caliente te tomas un café un cappuccino cosas así entonces el precio está de por ejemplo un chocolate caliente unos 3 euros entre sí 2.75 3 euros 3.50 aproximadamente un café te puede costar desde eso los 3 euros 3.50 hasta mucho más o sea 4.50 ha llegado a pagar por un café se puede hacer una idea de que en España por ejemplo es mucho más barato el tema de ocio hablamos también un poco de lo que es cuánto cuesta salir de fiesta o tomarte algo por ahí es que no consumo cerveza porque no me gusta el precio suele estar entre pues eso 3 euros 50 una cerveza como entre comillas barato lo que es el tema salir de fiesta cuando eres estudiante tienes la opción estudiante Erasmus de hacerte una tarjeta que es la tarjeta de ISN y en esa tarjeta tienes ventajas y descuentos en muchos sitios pero aparte también tienes una entrada gratis y dos cervezas me parece que son gratis en la discoteca más conocida o típica a la que van todos los estudiantes en la ciudad que sería poema bueno realmente todo el mundo lo llama puma pero se escribe poema eso bueno pues si eres estudiante está bastante bien y lo que es ya luego pues tienes otros sitios y nosotros hemos ido también a otros sitios hemos ido por ejemplo a un sitio que se llama chupitos y lo que es chupito depende mucho porque hacen cosas espectaculares con fuego y cosas muy muy guay entonces los chupitos están entre los 3 y los 5 euros un chupito o sea 5 euros un chupito que depende evidentemente de una entrada a un sitio específico pues te puede costar 20 euros 10 euros aproximadamente depende de la fiesta ya para acabar cuánto gasto en total sumando todas estas cosas de forma aproximada porque no todos los meses es lo mismo y lo que es el tema de transporte no todos los meses viajas meses que recorres más meses que no recorres tanto haciendo una aproximación a mí me dan unos 678 euros más o menos ponga pole que a lo mejor lo que te gastas al mes son casi 700 euros en vida en hacer vida transporte pagar alquiler y todo lo barato porque hay opciones que son mucho 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 más caras y que tan solo de alquiler pagas 700 euros entonces yo he de decir que como ya les dije esto es algo muy personal y que depende mucho de todos estos aspectos de cuánto te gastes en transporte de cuánto te gastes en ocio de cuánto te gastes en alquiler de si tienes que pagar luz, agua y gas aparte de si al final quieres poner internet y lo tienes que pagar tú solo entonces depende de muchos aspectos pero esta es mi experiencia por si les puede servir de algo y si son estudiantes se hagan una idea si no son estudiantes también les sirve de idea para saber un poco los gastos generales que al final también tiene una persona cualquiera esté trabajando o esté estudiando o lo que sea esto es un vídeo que no he querido hacer hasta ahora porque si es verdad que es difícil decir estos gastos sin saberlos al principio yo no sabía cuánto me iba a costar vivir aquí y me hubiese gustado ver un vídeo así para saberlo y decir oye pues tengo que tener una idea de que el nivel de vida es alto y que voy a necesitar unos 800 euros al mes unos 1000 euros al mes o X al mes entonces esto es para que se hagan una idea espero de verdad que les haya gustado he intentado que sea lo más corto y rápido breve y explicativo posible que les sirva de ayuda y nos vemos el próximo domingo en un próximo vídeo no se olviden suscribirse a mi canal darle like al vídeo seguirme en mis redes sociales por favor y nos vemos el próximo domingo en un próximo vídeo ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!